Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro viendo. Punto. Inicio. Buenas. Hola. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por acá a esta hora. Y trabajando. ¿Vos qué estás haciendo? Sí, también. Me quedaron unas cosas pendientes, así que... Acá estoy. ¿La señorita es? Mi hermana, Malena. Malena. La. Encantada. Justo nos íbamos allá. Ah, chau. Chau. Chau.